Buenas noches. Buenas noches, Rita. ¿Qué tal están? Buenas noches. 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 para hacernos un poco más fácil el trabajo con esta herramienta realmente. Excelente, bienvenida, qué bueno. Gracias. Muy buena inversión, ¿verdad? Así que vamos a aprovechar al máximo, sin embargo, estamos en un Excel básico, ¿verdad? Exacto. Ajá, entonces, bueno, qué bien, ¿verdad? Que empecemos desde lo básico y luego pues vayamos incrementando gradualmente. Así es. ¿Leopoldo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Leopoldo Ábalos, vengo de la empresa de Corinca y la expectativa es aprender un poco más de las herramientas de Excel. Claro. Excelente, bienvenido, Leopoldo. Gracias. Sigo con Andrés Francisco. No sé si Andrés nos estará escuchando o tendrá problemas con su audio. Pues de repente las cosas técnicas, pues de repente no están en nuestras manos, ¿verdad? Pero creo que Andrés sí ya está listo. Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. Pues igual, este, yo laboro en la empresa de Corinca y la idea es conocer un poco más de Excel, pues conozco solo lo que tal vez por el día a día del trabajo, pues la necesidad que se tiene, pero nada así académico, ¿verdad? Entonces, conocer un poco más y para dominar mejor la herramienta y sacarle el mayor provecho posible en el trabajo, pues y en el aspecto de la vida. Perfecto. Gracias, bienvenido. Andrés, ahora sigo con Celina. A ver, ahí el micrófono. No sé si le estará ahí funcionando el micrófono, Celina. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy sí me escucha. Sí, claro, le escucho. Bueno, mi nombre es Celina Durán, soy compañera de Leopoldo y de Andrés, venimos de la misma empresa, trabajamos para Corinca y pues trabajo en el área de contabilidad, pues de la misma forma, ¿verdad? Manejo algunas cosas de Excel por el día a día, pero creo que a veces uno aprende de manera un poco desordenada, ¿verdad? Y dentro de la necesidad. Y de hecho, pues la intención de empezar desde el básico es hacerlo de esa manera, A veces, bueno, a mí me pasa, doy muchas vueltas haciendo algo que a lo mejor es tan sencillo, ¿verdad? Con una herramienta como Excel, pero como desconozco muchas funciones del programa, invierto más tiempo, ¿verdad? Entonces una de mis expectativas es esa, perfeccionar, digamos, lo poco que ya sé y lo que no se puede adquirir nuevas herramientas. Gracias. Celina, ese es el objetivo, ¿verdad? De pronto la falta de conocimiento hace que erremos más, ¿verdad? Así que qué bueno que estamos acá, ¿verdad? Entre todos realmente vamos a aprender porque yo siempre digo, aquí le damos guías, le damos procedimientos generales, pero realmente la aplicación la hace usted. Y la aplicación en cada uno de los ámbitos es bien distinta. Y vamos a aprender mucho más si practicamos, si exploramos, ¿verdad? Si vamos aplicando, si vamos experimentando. Esa es la manera en que vamos a aprender mucho más. Bien, gracias. Tenemos a Eduardo. No sé, quizás estamos teniendo problemas ahí con audios o algo. Fátima Morán. Hola. Hola, buenas noches. Nos estamos presentando, contando un poquito de lo que hacemos. Hola, buenas noches. Bueno, igual, mi jefe decidió inscribirme porque desempeñamos un cargo donde utilizamos bastante el Excel y para optimizar el tiempo y hacer mejor nuestras costas. Espero aprender bastante. Claro. Y ya va a ver que le va a agradecer a su jefe. Los que a los que su jefe los ha mandado, después le van a dar las gracias. Sí. Así que qué bueno, bienvenida. Gracias. Es con Jennifer. Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, buenas noches. Sí, le escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jennifer y pues la intención de aprender el curso Excel, pues para empaparme mucho más, ¿verdad? Y lo que ya sé, y de igual manera para poder tener mejores oportunidades. Claro. Muy bien, bienvenida. Voy con José. José Mengíbar. Buenas noches a todos. Bueno, pues la idea de poder estar en este curso precisamente es para poder reforzar los conocimientos que ya se tienen, ¿verdad? Poder hacerlo mucho más técnico y empezar desde el básico, a pesar de que podemos utilizar un poco la herramienta de Excel, ¿verdad? Pero creo que es necesario empezar desde lo básico para ir avanzando y tener un conocimiento mucho más sólido de la herramienta. Que bueno, en este caso, ¿verdad? Por la función que desempeño es sumamente importante y por ahí, pues, vale la pena, pues, este tipo de cursos para poder ir mejorando y poder maximizar el tiempo, ¿verdad? Para sacarle el mejor provecho, optimizar, ¿verdad? Y, pues, poder dar lo que se necesita en el menor tiempo. Esa es la idea. Exacto. Qué bueno, José. Muchas gracias y bienvenido. Por aquí me estaba escribiendo Salvador Eduardo. Tengo a dos Eduardos, entonces. Eduardo Luis. Salvador Eduardo, aprovechemos. Se presenta y nos cuenta un poquito de lo que hace. Buenas noches, maestra, y a todos los compañeros. Pues, bueno, yo estoy aquí principalmente porque, pues, yo esta herramienta la estudié ya hace bastante rato, ¿verdad? Y aunque ya tenía una noción básica, ya llevo bastante rato sin ponerla en práctica, ¿verdad? Porque donde me estaba desempeñando anteriormente, como que no era mi área en donde la usaba, ¿verdad? Entonces, bueno, actualmente, pues, yo tengo un emprendimiento propio en el cual, pues, me es de bastante utilidad, pero todavía requiero como un poquito de ayuda porque como que no recuerdo ciertas funciones y cuestiones así. Entonces, decidí tomar la iniciativa por mi cuenta porque, aparte, este, estoy ahorita en movimiento de iniciar un nuevo empleo en donde sí estoy seguro que me va a ser bastante útil y por eso decidí arrancar desde cero para así pulir nuevamente los conocimientos que ya estuvieran desde antes, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Ok. De eso se trata. Bienvenido. Voy con Calvin. Buenas noches. Pues, una... Bueno, lo que yo quería más que todo era aprender todo lo que es Excel, ser un experto en esta, una de estas herramientas, ¿verdad? Más que todo porque trabajo en el ámbito de las ventas como asesor de ventas y es una herramienta que nos facilita llevar las tabulaciones, todos los datos de las ventas diarias, semanales, mensuales y todo eso. Claro, muy bien, este, pues, veo que han tenido contacto con el programa, sin embargo, estamos en el Excel básico, ¿verdad? Así que vamos a sacar aprendizaje de ahí. ¿Karina? Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues, eh, tengo un poco de conocimiento en Excel, pero me gustaría, eh, expandir un poco mis conocimientos, ya que es una herramienta que funciona mucho en un laboratorio. Es correcto. Gracias y bienvenida. Eh, voy con Katherine. Buenas noches. Buenas noches. Este, bien, mi idea es, verdad, poder aprender un poco más del Excel para poder tener, este, más oportunidades. Excelente. Claro que sí. Eh, vamos a ver, Lore Valdés. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Lorena Valdés. Sí, trabajo en la empresa Corinca y mi idea es aprender los conceptos básicos de esta herramienta, ¿verdad? Empezar por ahí para ya, eh, adquirir más, ah, lo avanzado y lo intermedio, ¿verdad? Claro, qué bueno. Eh, vamos a ver Marcelo. ¿Qué es lo que se llama Marcelo? Ah, seguimos con Roberto Erazo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la verdad que lo que nosotros queremos es aprender más, ¿verdad? Creo que en la vida tenemos que ponernos como en eso de querer aprender y adaptarnos a la actualización, ¿verdad? Y pues nuestro jefe decidió meternos a este, a este programa de Excel para que podamos aprender un poquito más. Y pues, créame que me siento contento de poder estar compartiendo con ustedes y adquirir más conocimiento. Excelente, Roberto. Muchas gracias. Yo igual estoy bien contenta de estar con ustedes. Vamos a continuar con Roxana. Buenas noches. Buenas noches. Pues, en lo personal, pues, sería reforzar los conocimientos que ya tengo y aprender nuevos conocimientos, ¿verdad? Para poder aplicarlos, pues, tanto en el ambiente laboral, pues, y también en el día a día personalmente, pues, puede servir mucho, ¿verdad? Es una herramienta, pues, ya muy necesaria en la vida diaria. Claro. Muy bien. ¿Roxy? Sí. Buenas noches. También soy de la empresa Corinca, del Departamento de Contabilidad. La idea, como todos, es adquirir más conocimiento sobre este programa, conocer más sobre las herramientas, ya que conocemos lo básico de lo básico, que es lo que nos ayuda como al día a día, ¿verdad? Pero es, como lo decían ya otros compañeros, este, la idea es ser más eficientes a la hora de, de, de trabajar y no dar tantas vueltas, sino que utilizar mejor Excel. Entonces, por eso estamos aquí, para obtener ese conocimiento. Así es. Muy bien. Sigo con Roxana Murcia. Perdón, yo, ya me presenté. Sí, perdón, perdone. A ver, vamos a seguir con Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Mi idea de aprender es porque actualmente, ya que se voy a salir de la universidad y tengo una materia en la cual estoy aprendiendo esto, pero quisiera aprender también de forma autodidacta para un futuro trabajo. Muy bien. De acuerdo. Eso es buenísimo. Soraya. Hola, buenas noches. Sí, este, bueno, de hecho, ahí sí que no aplica que me, que me inscribieron. Es porque yo quería de verdad aprender, bueno, siempre he querido aprender esto de la, el programa Excel. Ya estuve en un curso que también básico, pero quise empezar desde cero por lo mismo, porque siempre se nos escapa algo o queremos aprender más. Entonces, este, por eso es que me inscribí en esto y soy recepcionista, pero aparte también ayudo administrativa. Bueno, soy en el área administrativa también, les, les ayudo un poquito y trabajo en Enríquez. Perfecto. Muchas gracias y qué bueno que se acaba, ¿verdad? Que sean autodidactos. ¿Walter? Hola, buenas noches. ¿Sí? Mi nombre es Walter Sánchez. Yo trabajo en la Alcaldía Municipal de San Rafael Cedros. Estoy en el área de medio ambiente. Y pues, este, me parece, este, una experiencia muy buena aprender algo nuevo, ¿no? Pues, posiblemente no sea, quizás, así muy, muy, la materia directa con, con mi trabajo, pero, pues, de una u otra manera está ligada, ¿no? A cualquier, este, información que yo necesite archivar o un informe que necesita ser cualquier cosa. Y, pues, quiero aprender, ¿verdad? Este, algo que todavía no sé. Así es que, pues, estoy bastante interesado en el tema de Excel. ¿Verdad? Porque es una herramienta muy buena en la administración pública también. Ok. Claro que sí. Excelente, Walter. Y eso es bueno, ¿verdad? Si bien es cierto, quizás no tenemos un contacto directo, una aplicación directa laboral, pero, si tenemos un valor agregado a nuestro conocimiento, eso es magnífico. Sigo con Yanira Elena. ¿Sí? ¿Sí? Eh, no sé si ya activó su micrófono, no le escucho. ¿Sí? ¿Sí? No estoy escuchando. Ajá. Tendría que quizás revisar un poquito su, su parte técnica, su micrófono. Y, si gusta, lo dejamos para un poco después. Eh, veamos. Aquí tenemos a Yanira Xiomara. Hola, buenas noches. Buenas noches. Escúchame. Sí. Escúchame. Ah, bueno, mi nombre es Yanira Campos, yo trabajo de contador, bueno, mayormente en el área administrativa de una institución educativa. Eh, bueno, y mayormente quisiera inscribirme para aprender más sobre Excel porque es algo importante. Eh, cada día es, eh, es importante aprender algo nuevo y yo siempre he pensado en eso, de que cualquier cosa que sea productiva es importante. Claro que sí, es correctísimo. Eh, creo que termino con Yesenia. Buenas noches. Eh, el objetivo de estar inscrita en Excel básico es porque considero que es una herramienta muy importante en el ámbito laboral y además de eso, es bueno adquirir conocimientos que en un futuro sirven en trabajo y como conocimiento personal. Así es. Eh, Selena tiene levantada su mano. Selena Portillo. Así es. Este, mi idea de, de inscribirme era para adquirir más conocimiento y aprender nuevas técnicas. Claro que sí. Bueno, eh, realmente por eso estamos, ¿verdad? Así que, eh, aprovechemos, ¿verdad? Este, para los que no les funciona el micrófono, no, no tengan pena, pueden escribirme en el chat. Eh, de todas maneras, el, el uso del micrófono no va a ser como tan usual, quizás, me imagino. Sin embargo, usted puede interrumpirme, ¿verdad? A medida, no, no, no me molesta cuando estemos desarrollando o estemos haciendo un ejercicio. Eh, puede interrumpir, ya sea por el micrófono o, o por el chat, ¿verdad? Tenemos un grupo bastante numeroso, eso me alegra. Eh, de verdad que estoy encantada de estar con ustedes. Bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto estar acá. Y que podamos aprovechar el tiempo, ya que, eh, les repito, lo digo como por tercera vez, tenemos un horario un poco pesadito, así de que, eh, tenemos que sacar el máximo de esto. Eh, quiero preguntar, ya, quizás para no crear mucha confusión, déjeme su mano virtual mostrada si ya tuvo acceso a la plataforma. Ok, estaba viendo que alguien había escrito en el grupo de WhatsApp y que, que tenía como un error en el correo, entonces, no sé si, esa parte si yo ya no la veo, ¿verdad? Sino que esa parte ya la ve soporte técnico. Eh, ok. Aparte de la pregunta que ya pudo ingresar a la plataforma, me gustaría saber también, eh, vamos a ver acá, voy a, si ya vio, por ejemplo, ya tuvo contacto con la parte teórica de la clase, y si ya vio el video de la clase, me gustaría saber también, que ahí con su mano mostrada también me lo haga saber. No. Ok. Ok, muy bien, eh, entiendo que cuando ya, o sea, cuando estamos en el trabajo, pues, eh, nos enfocamos al trabajo y es como la parte de, de, de desarrollar ejercicio, de hacer los laboratorios, porque ya ve que la estructura de la plataforma es, eh, la parte teórica, el video explicativo, el ejercicio y el laboratorio. Eh, precisamente para eso es este momento, ¿verdad? Este, porque posiblemente en el día no tuvimos tiempo. Eh, entonces ese día, eh, la clase de, de esta hora es para que revisemos la teoría, revisemos el video, revisemos los ejercicios, y el laboratorio sí lo va a tener que hacer individual, ¿verdad? El laboratorio cada uno de ustedes lo hace porque es una nota que usted va a enviar, eh, a inglés corporativo, ¿verdad? Para que le hagan ayudar, eh, su, su, su evaluación. Eh, bien, eh, si gustan pueden, eh, bajar su mano, voy a mostrar, solo, me dan un momentito porque tengo que guardar el video de la clase anterior, solo le pido por favor que me dé un momento nada más. Y ahorita les voy a compartir lo demás. Y ahorita les voy a compartir lo demás. Y ahorita les voy a mostrar algunas cosas que para optimizar un poquito el equipo. Gracias. 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 Ahora hago la siguiente pregunta. Siempre me puede dejar su mano mostrada para aquellos que han tenido problemas para ingresar a la plataforma. ¿Quién es Firtaterin? Nos escribió la persona que nos iba a estar apoyando. Así que para que directamente se puedan comunicar con ella, ¿verdad? Para los que vayan a estar teniendo problemitas de ingreso o de desarrollo. Pero en este momento vamos a hacer justamente eso. Vamos a revisar la teoría, vamos a revisar el video, vamos a hacer el ejercicio y el laboratorio sí se hace individual. Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo estamos? En un Excel básico, sin embargo, yo les repito, escucharles. Entonces, me pareció que ustedes ya tienen contacto con el programa, más se han escrito un básico porque algunos prefirieron empezar de cero. Pues qué bueno, porque dijeron algunos es que algunas cosas se nos escapan y eso es muy cierto. Entonces, el objetivo de este día es que comprendamos los conceptos básicos, que arranquemos primero de eso. ¿Cómo usar bien la herramienta? Primero, cuando nos preguntan, ¿verdad? Es bien básico muchas veces y ¿cómo es que no sabemos qué es Excel? Pues no, no sabemos. Entonces, no sabemos explicarlo de una manera técnica. Lo vamos a decir que entonces Excel es un programa informático. De hecho, es así. ¿Y cómo es que se hace esto? Bueno, lo desarrolló la empresa que se llama Microsoft, una corporación. Y se trata de un software, de un programa que realiza tareas contables y financieras. Precisamente para eso fue creado, para realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft, que forma parte del paquete Office. Office como sus hermanitos, PowerPoint, Word, ¿verdad? Publisher. Y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Entonces, cada uno de estos programitas tiene su naturaleza de uso. Y en este caso, pues Excel es precisamente para realizar trabajos con datos numéricos. La ventana de Excel, pues la conocemos. Cuando tenemos como el primer contacto con el programa, quizás hay muchas cosas y decimos, es que me aturde tanta cosa que tiene. Pero a medida lo vamos utilizando, decimos, ah, sí, tal cosa. Y la encontramos como de manera súper rápida. Entonces, la ventana de Excel es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas gráficos y lenguaje de programación cuando ya ustedes estén en un uso avanzado de esto. Estos conceptos básicos también es que ya no le vamos a decir el cuadrito, sino que técnicamente nosotros vamos a decirle celda. A eso que se parece al, al, hace quizás algún tiempo nosotros llevábamos matemática y el cuaderno era cuadriculado, ¿verdad? Para los financieros, los contadores, pues utilizan mucho las cuadrículas, ¿no? Entonces, igual Excel, por eso nos facilita el trabajo y cada uno de esos cuadritos, esos rectángulos, se llaman celdas, que eso va a ser una intercepción entre filas y columnas y que en cada celda nosotros podemos ingresar datos. También es el concepto básico de rango, que es un conjunto de celdas adyacentes. Entonces, en la foto se ve un rango, se ve una selección, eso es un rango, pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. Este rango podemos denominarlo que es un rango desde la C2 hasta la E9, eso es lo que está seleccionado. El otro concepto básico, celda activa, la celda que está actualmente seleccionada, si bien es cierto, este es un rango, pero la celda activa, aquí tenemos, ya más adelante vamos a ver cómo se llama cada parte del programa, que es C2, que es la celda activa. Hay muchas celdas, pero en donde yo he hecho clic se convierte en la celda activa, que es la que está seleccionada. Rango activa, el rango que está actualmente seleccionado, que de hecho hasta tiene como sus bordes punteados, que me da la impresión de que se ha hecho una copia de ese rango de celda. Las filas están ordenadas de arriba hacia abajo y su primera fila tiene números correlativos del 1 al 1.048.576. Y las columnas que están ordenadas de izquierda a derecha y la primera tienen letras que van de la A hasta lograr la combinación de letras XFD equivalente a 16.384 columnas. Y aquí tenemos las partes. La distribución de la ventana Excel es bien importante porque sí es cierto, a veces nosotros sí hemos tenido contacto con el programa, pero algunas veces decimos, ah, sí, este cosito, ¿verdad? Entonces, la verdad es que todo tiene su nombre. Aquí tenemos la barra de acceso rápido, puede verlo usted, la barra de cintillas o las pestañas, que es donde dice archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, barra de título, que es donde se encuentra el nombre del libro y el nombre del programa. Libro 1, pues cuando nosotros vamos a guardar un libro, usualmente el nombre que le dejamos es el nombre que nos asocie qué es lo que contiene ese libro. Y posteriormente pueda que no aparezca libro 1, sino que aparezca el nombre que nosotros le hemos asignado al libro o el nombre del archivo. Y el nombre del programa Microsoft Excel. Este es el icono de ayuda, ¿verdad? Allí también usted puede pedir ayuda. Y están los botones de control, minimizar, maximizar o restaurar y cerrar, que ya en el Windows 11 esto ha tenido una modificación, pero igual tiene la misma funcionalidad. Luego están las herramientas de cada cintilla, ¿verdad? Las herramientas aquí usted puede ver los nombrecitos que están en la parte de aquí abajo. Dice portapapeles, fuente, alineación, número. Cada uno de esos son grupos de íconos o grupos de objetos o grupos de herramientas que se pueden utilizar. El nombre de la celda que aparece acá, en este caso a uno, ¿verdad? Pero si hiciéramos clic en otra celda, pues aquí apareciera cómo se llama esa celda, que su nombre está compuesto por su nombre de columna y su número de fila. Luego tenemos la barra de contenido de celda. Cuando escribimos nosotros en cada una de las celdas, también se refleja aquí en la barra de contenido, que también se llama la barra de fórmulas. La barra de fórmulas, nosotros podemos tener como dos maneras de ingresar datos, ya sea mediante la barra de fórmulas o directamente en la celda. Entonces, cuando nosotros escribimos en la celda, automáticamente lo vemos acá. Cuando ya hacemos fórmulas, entonces es un poco distinto, porque en la celda lo que vemos es un resultado, pero en la barra de fórmulas vemos exactamente la fórmula como ha sido escrita. Luego tenemos botón para seleccionar todas las celdas. Si yo quisiera seleccionar todas las celdas, completamente todas las celdas, entonces aquí está este botón que está antes de la letra y antes del número para seleccionar completamente toda la hoja. Están las filas identificadas por números, está la celda activa, el asistente de funciones, si bien es cierto, nosotros cuando ya aplicamos funciones, podemos hacerlo directamente en la celda o irnos directamente a FX, ¿verdad? Asociado a una función de matemática y tenemos el asistente de funciones. Los botones de desplazamiento de hojas, tenemos la pestaña de hojas en la que en esta o aquí de manera predeterminada nos aparecen tres hojas, más nosotros podemos eliminar o agregar de acuerdo a la necesidad. Tenemos la barra de estado en donde siempre vamos a encontrar la palabra listo, ¿verdad? Tenemos las vistas que podemos cambiar entre normal, diseño de página, vista previa, salto de página, esto es bien importante cuando a veces queremos imprimir. Viera que es importante también saber las opciones de impresión y eso porque a veces nos da dolor de cabeza cuando tenemos algo en Excel y queremos imprimirlo y no se muestra como nosotros queremos. Entonces, estas vistas son bien importantes. El zoom para aquellos que tenemos como problemas visuales, ¿verdad? Aquí tenemos como para que podamos disminuir o aumentar el zoom o de pronto hay algún contenido que no logro verlo en la ventana, entonces lo disminuye. Y por supuesto las columnas representadas por las letras del abecedario. Aquí tenemos entonces la distribución de la ventana de Excel. Y viene la parte de ingreso de datos a Excel. Utilizando barra de fórmulas, lo que les decía hace un momento, directamente en la celda. Vemos lo mismo. Vemos lo mismo. No así, cuando ya tenemos fórmulas, eso cambia. Aquí vemos el resultado de la fórmula y aquí vemos la fórmula como realmente ha sido editada o diseñada. Entonces, cuando vamos a la parte siguiente, nos encontramos con el video explicativo de la clase. Y luego tenemos la parte del ejercicio. Por eso no playa el video. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Soy tu docente, Salvador Cordón, quien te guiará en el aprendizaje de este curso. Este día vamos a trabajar con Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office y nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Les presento en este momento la hoja de cálculo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos. El nombre predeterminado de Excel es Libro 1. Así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Cada libro se puede dividir en hojas. La cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora. Aquí en la parte superior tenemos las pestañas, que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel. Cada una de ellas aloja grupos de trabajo. Como por ejemplo en Inicio, el grupo de trabajo Portapapeles, Fuente, Alineación, entre otras. Fuente, por ejemplo, nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo. Veamos, voy a ingresar por ejemplo mi nombre. He ingresado directamente un texto a una celda. Las celdas que están referenciadas por filas y columnas. Las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z. Volviendo al grupo de trabajo Fuente, podemos mejorar o modificar, mencionábamos, nuestro texto. Como por ejemplo, colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda. Así como también el tamaño de la misma. En este caso, podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda. Para ello, también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda, de nuestras filas o de nuestras columnas. En todo caso, en la de la columna, podemos dirigirnos en esta parte. Y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma, damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda. A la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto. Dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en esta parte, he escrito un número 29. Este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, contabilidad. Numérico, únicamente. General para no colocarle ningún decimal. Podemos ver también que podemos introducirle fechas, entre otros. En este caso, las fechas llevan un formato especial. Por ejemplo, si ponemos 1 de enero del 2018, por ejemplo. Observemos que cuenta con un formato especial. Y que también podemos modificarlo. Por ejemplo, en esta parte, la fecha larga, que nos va a mostrar qué día fue de la semana, el día 1 de enero del 2018. Este día aprendimos algunos conceptos básicos de Excel. Aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo. Y también a hacer modificaciones en ellos. Como por ejemplo, a modificar la fuente, a modificar el formato. Y también algunos formatos numéricos. Te agradezco la participación a la clase. Y te veo en el próximo video. Muy bien. Luego tenemos entonces la parte del ejercicio. Yo lo tengo acá disponible. Así que les comparto en este momento. Este es el archivo que tenemos disponible en la plataforma. Tenemos una hoja de ingreso de datos. Usted nota que cuando escribimos texto, por ejemplo. Adonías Morán, creo que no se nos presentó, pero. Bienvenido, Adonías. La escribo. Adonías. Ya vimos que cuando el texto aparentemente no cabe, podemos ubicarnos en la línea de separación. Entre las letras, puedo estirar o puedo encoger. O presiono doble clic para que automáticamente se ajuste el ancho de la columna. Ahora, intencionalmente voy a hacer la columna más ancha. Para que vean que automáticamente el texto se alinea a la izquierda. Cuando yo escribo un número, ese número se alinea automáticamente a la derecha. Entonces, es bien importante que nos fijemos en eso. Porque de pronto, cuando iniciamos a usar Excel, escribo números. Y, por ejemplo, alguien dice, ok, tenemos que escribir números expresados en dinero. Y venimos y hacemos lo siguiente. Ah, qué suerte. Que automáticamente este número se me alineó a la derecha. Por ejemplo, voy a escribir punto y aquí voy a escribir. Entonces digo yo, ok, ya ingresé un número. Porque también es bien importante. Nosotros estamos acostumbrados a que los miles los separamos por comas. Y que los decimales los separamos por puntos. Más yo tengo que fijarme en la configuración de mi equipo. De repente mi equipo, resulta que mi equipo toma para decimales, toma las comas. Y para, no sé si Walter quisiera tener una participación. De pronto, entonces, quizás estoy ingresando números y pongo el punto como separador de miles. Pero eso va a depender de mi configuración. Desde este momento yo puedo notar que algo anda mal en la escritura de mis números. Si mi número no se alinea automáticamente a la derecha, desde allí yo tengo que prestar atención. Este número está mal escrito. Entonces yo vengo y digo, ah, ok, entonces solo escribo el número. Y usualmente cuando utilizamos, a ver, puse mil punto uno. Ah, entonces yo vengo y digo, pero si yo puse mil punto uno, que me hizo el decimal. Entonces aquí están estos íconos que dice que este ícono aumenta decimales y este ícono disminuye decimales. Este número también puede ser expresado. Dice así, tal como nos decía en el video. Si yo lo pongo en general, pues no tiene, ese número no tiene ningún formato. Sin embargo, si yo quiero hacer una operación matemática, pues yo igual me lo va a tomar. Veamos los tipos que tenemos. Este número, miren, dice que me lo está. Aquí me deja la pequeña muestra. Me lo va a dejar con dos decimales. Moneda. Me deja el signo de dólar. Contabilidad. La diferencia que usted ve entre moneda es que moneda, el signo lo puso aquí nomás en cerquita y contabilidad lo alinea. Por ejemplo, si yo hago esto. Tengo aquí un 300. Y le aplico el formato moneda. Ahí va a depender de que, de que si usted quiere utilizar el formato moneda o el formato contabilidad. En lo personal, yo particularmente uso el de contabilidad precisamente por la alineación que me deja. Luego tenemos este. Yo escribo. Veamos este 29. Si yo le pongo aquí fecha corta. Mire automáticamente. Me le puso 29 de enero de 1900. Si yo le escribo fecha larga. Cuando tengo este tipo de contenido en que solo veo numerales o almohadillas. Eso indica de que el contenido no cabe en la columna. Entonces lo que hago es presionar doble clic en la línea que divide para que automáticamente se ajuste. Entonces esto realmente no se trata de un error. Puede ser que sí. El error únicamente el básico es que el ancho de la columna, pues no es suficiente para mostrar el contenido. Entonces eso es lo que sucede. Luego tenemos hora, verdad? También tenemos, por ejemplo, escribo hora y ya me deja hora, minuto, segundo. Porcentaje, porcentaje, 20 y le pongo porcentaje, también puedo hacerlo acá, estilo porcentual, le pongo porcentaje y mire lo que me va a dejar. O sea, el porcentaje realmente me está multiplicando la cantidad por 100, verdad? Entonces yo puse un 20. Entonces es como de tener cuidado cuando yo ingreso números y quiero que sean de porcentaje, por ejemplo. Entonces aquí lo que ha hecho es multiplicármelo por 100, verdad? Entonces qué pasa si pongo punto 2? Entonces ya me deja el 20 por ciento. Fracción. Si yo tengo un punto 75 y aquí selecciono fracción, pues claro, me lo va a convertir a fracción. Y qué más tenemos? Aquí tenemos notación científica, verdad? Es que me deja el número como notación científica, pues para los científicos, verdad? Ese número casi es por lo menos en el medio en el que yo hago esto, pues casi no lo uso. Y aquí regresa, pues a texto y yo observe la diferencia. Observo que cuando tenemos un número, observe la alineación. A la derecha. Es correcto, pero cuando ya lo ponemos como texto, es decir, si es un número, pero yo no quiero que me lo trate como número. Trátemelo como texto. Lo alinea a la izquierda. Ese es un poquito hablar de ingreso de datos. Y viene aquí una parte que dice navegación y selección. Fíjense que cuando uno utiliza para la navegación dentro de la hoja. A veces es más fácil que utilicemos solamente el teclado. Nos ahorramos como un poco más de tiempo. Por ejemplo, vea, en este momento yo estoy ubicada en la celda E19, pero yo quiero ir al inicio. ¿Qué hago? Presiono la combinación de teclas, control inicio y automáticamente voy a la celda A1. ¿Qué pasa si yo presiono la combinación de teclas control fin? Control fin me lleva al final de la celda que ha sido editada. En este caso, la I15. ¿Qué pasa si yo selecciono, presiono la combinación de teclas, control flecha abajo? Mire que con control flecha abajo me fui hasta la última fila, que es la fila 1 millón 48 mil 576. Pero que me perdí, o sea, de pronto, híjole, miren por dónde ando y empiezo a hacer esto, ¿verdad? A irme con las barras de desplazamiento. No, ¿verdad? Hago clic en alguna parte y presiono control inicio para estar en el inicio de mi tabla. Quiero ir al final de la columna. Control flecha derecha y estoy en la última columna de la hoja de cálculo. Control inicio para regresar. Y así usted va presionando. Vea que yo en este momento presioné. Si usted se quiere ir cambiando entre hojas, usted presiona control ABPAJ para avanzar a la hoja. Y si quiero regresar a la hoja de navegación y selección sin hacer clic, verá que esto es bien útil. Uno siente que es mucho más rápido, sobre todo cuando uno está usando bastante y lo está usando como ya. O sea, quiero que como resultado ya. Control repa o control retroceder. Y así, mire, yo voy navegando. Únicamente yo navego entre las hojas sin hacer clic con control ABPAJ y con control repa. Yo únicamente ahorita estoy presionando esas teclas nada más y estoy desplazándome entre las hojas. Luego, esto es como para practicar un poquito la navegación y la selección. La navegación un poco. La selección, bueno, aquí dice que estamos en la celda B2, pero esto es una combinación de celdas que van desde la B2 hasta la I2. Y aquí, pues, si selecciono un rango de celdas, quiero seleccionar a todos los vendedores, pues ahí ya los estoy seleccionando. Hacer selecciones adyacentes es bien fácil. Aquí yo solo desplazo y estoy seleccionando celdas adyacentes. Pero qué sucede si yo quiero seleccionar únicamente los vendedores y quiero seleccionar el mes de mayo? Tengo que presionar la tecla control y no soltarla para tener una selección no adyacente. Esa es un poco también de la selección que podemos hacer. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar solamente la columna B? Pues solamente me quedo allí en la columna B, hago clic en la columna B y ya selecciono solo esa. Quiero seleccionar la fila 8, pues toda la fila 8. Hago clic en la fila 8 y la selecciono toda. Y les decía, si yo quiero seleccionar filas adyacentes, pues es un poco sencillo porque solo arrastro la selección y ya. Pero si yo quiero seleccionar la fila 8 y la fila 12, entonces tengo que mantener la tecla control presionada para hacer selecciones de celdas que no están adyacentes. Eso es un poquito sobre la navegación y la selección y seleccionar toda la hoja, ¿verdad? Aquí veíamos en el, en la figura que en este botón donde aparece un triangulito antes de la letra y antes del número, yo puedo seleccionar toda la hoja. En la otra hoja tenemos formatos personalizados. Ustedes se fijan que aquí hay bordes, aquí no hay bordes. Porque esas líneas grises solamente son guías, pero si yo quisiera desaparecer esas líneas, ven aquí en vista, en la pestaña vista, aquí está activada la opción que dice líneas de cuadrícula. Entonces yo no quiero que se vean. Entonces ya no se ven las líneas, únicamente las líneas grises son líneas guías. Entonces aquí se le ha aplicado bordes. Si yo quito las líneas de cuadrícula, se quitan las líneas guía, pero se conservan los, los bordes. Porque esos están aplicados aquí en la pestaña inicio. Aquí podemos seleccionar entre borde inferior, superior, izquierdo. ¿Le quiero quitar el borde? Pues ya le quité el borde. Ahorita ya no hay borde. Quiero ponerle todos los bordes. Ok, le pongo todos los bordes. Solamente los bordes externos. Voy a quitarle los bordes para que veamos. Ahorita no hay bordes. Selecciono el rango de celdas y presiono donde dice bordes externos. Y eso únicamente me va a aplicar bordes externos. Nada más. Luego tenemos el borde exterior grueso. Voy a ponerle todos los bordes. Ahora tiene todos los bordes. Le voy a aplicar ahora este que dice borde exterior grueso. Ya allí nosotros estamos personalizando formatos. Estoy con la tabla, con los bordes gruesos externos únicamente. Tengo borde doble inferior. Ahí usted va viendo la muestra de que ya el borde inferior ya es un borde doble. Está también el borde inferior grueso, borde superior e inferior. Usted quiere igual, quiere colores de línea, quiere por ejemplo rojo. Entonces allí usted va seleccionando. Allí lo que puse fue un dibujar. Por eso me apareció este lapicito en el que yo puedo ir haciendo bordes a mi manera. Solamente donde yo quiero. Y con este lapicito yo puedo ir dibujando bordes. Solamente donde yo quiero aplicar el borde rojo. También tenemos un estilo de línea. Y aquí están los estilos desde los más sencillos hasta los estilos que usted quisiera aplicar. Entonces aquí dice ok, quiero aplicar este estilo. Y allí vamos personalizando los bordes. Presiono la tecla escape para que se me desactive el lapicito y me queda seleccionado el rango de celda donde está la tabla. Puedo ir acá donde dice más bordes y en más bordes aquí poder seleccionar estilos diferentes. Y si yo solamente vea que solo he seleccionado este estilo de borde y este color y lo quiero aplicar únicamente al borde de arriba y al borde izquierdo. Entonces mire aquí está la muestra de cómo va a quedar. Si presiona aceptar y por ejemplo puedo decir que quiero aplicar el estilo de doble línea. Entonces aquí presiono aceptar y ya me queda como yo lo decidí solamente el borde de arriba, el borde de la izquierda azul y los internos que sean bordes dobles de color verde. Aquí por ejemplo no hay encabezados. Me imagino que esto puede ser ventas. Para que nosotros podamos escribir ventas en una sola celda, seleccionamos esas celdas y presionamos este botón que dice combinar y centrar y yo puedo escribir ventas. Vamos a respetar la hora porque todos tenemos más cosas que hacer después de la hora, aparte que la hora establecida es esta. Así que vamos a quedarnos hasta aquí y por supuesto ya sabe me puede activar el micrófono, me puede interrumpir, puede escribir en el chat y puede como aclarar dudas o hacer aportes o hacer sugerencias. O lo que sea, ¿verdad? Así que vamos a quedarnos hasta acá y les espero el día de mañana a las nueve de la noche. Que tengan feliz noche, que puedan descansar. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches.